¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al Ganagol, bienvenidos a su canal del Don, que les dé una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 894 de Ganagol que cierra para el jueves 12 de mayo a las 13.30 horas, donde vienen partidos de la Liga de Inglaterra, de la Liga de México, Copa Brasil, Copa Argentina, Copa Colombia, Liga Bolivia, Liga Venezuela, de Honduras, de Japón, Segunda de Chile y Segunda de Italia y también les presentaré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados previos del programa 893, resultados hasta el momento. Ok, pues vamos a iniciar con el primer partido de la Premier League en Inglaterra, un partido pendiente de la jornada 22 donde se va a enfrentar el Tottenham contra el Arsenal, Tottenham en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1, y Arsenal ha ganado 4 y perdido 1. Tottenham como local ha ganado 4 y perdido 1, Arsenal como visita ha ganado 3 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Arsenal ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces el Tottenham y cuando Tottenham ha jugado como local recibiendo al Arsenal ha ganado en 4 ocasiones Tottenham y un empate. Hasta el momento el Arsenal está en la posición 4 con 66 puntos y Tottenham en la posición 5 con 62 puntos y las votaciones del partido, hasta el momento el Arsenal lleva a la delantera con un 49% y los momios de prepartido son local 2-15, empate 3-60 y visita 3-30. En este partido me gustan visita. Seguimos ahora en la Liga MX, clausura, la liguilla en la Liga MX donde se va a enfrentar Cruz Azul contra el Tigres, partido número 1, Cruz Azul en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2, y Tigres ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2. Cruz Azul como local ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1, y Tigres como visita ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones, 2 veces ha ganado Cruz Azul y una vez el Tigres, y cuando Cruz Azul ha jugado como local recibiendo a Tigres, han empatado en 2 ocasiones, 2 veces ha ganado Tigres y una vez Cruz Azul. El Cruz Azul quedó en la posición 8 con 25 puntos y el Tigres en la posición 2 con 33 puntos y las votaciones del partido, hasta el momento Tigres lleva a la delantera con un 47% y los momios en local 2, 62, empate 3, 10 y visita 2, 75. Recuerde que estos momios van variando conforme pasan los días y las votaciones del partido. En este casillero me gusta un local. Seguimos con la otra, con otro partido de la Liga MX, clausura, donde se va a enfrentar Guadalajara contra el Atlas, partido número 1, donde el Guadalajara en sus últimos 5 partidos los ha ganado. Atlas ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Guadalajara como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Atlas como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión, una vez ha ganado el Atlas y 3 veces el Guadalajara. Y cuando Guadalajara ha jugado como local recibiendo al Atlas, ha ganado una vez el Atlas y 4 veces el Guadalajara. El Chivas quedó en la posición número 6 con 26 puntos y el Atlas quedó en la posición 3 con 27 puntos. Las votaciones del partido hasta el momento, Chivas lleva a la delantera con un 76% y los momios son local 2-40, empate 3-20 y visita 2-90. En este partido voy a aplicar un doble, que sería un empate local. Seguimos ahora en la Copa de Brasil, donde se va a enfrentar el Santos contra Coritiba. Este es el partido número 2, donde el resultado del primer partido lo ganó Coritiba 1-0. Santos en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Coritiba ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Santos como local ha ganado sus últimos 5 partidos. Coritiba ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 como visita. Tras sus últimos 5 enfrentamientos, Coritiba ha ganado en una ocasión 3 veces Santos y una vez han empatado. Y cuando Santos ha jugado como local recibiendo a Coritiba, ha ganado Santos en los 5 partidos. Hasta el momento, Santos está en la posición 2 con 10 puntos en la Serie A y Coritiba en la posición 10, también de la Serie A en Brasil, con 7 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento, Santos lleva a la delantera con un 67% y los memios en local 2. Empate 3-30 y visita 4. En este partido me gusta un local. Seguimos ahora en la Copa de Argentina, donde se va a enfrentar Patronato contra Deportivo Morón. Le van a jugar en un estadio neutral. Patronato en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1. Morón ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Patronato como local ha perdido 4 y ganado 1. Morón como visita ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Nada más un enfrentamiento y lo ganó Morón por un marcador de 2-0. En sus ligas, el Patronato está en la posición 28 con 10 puntos en la Copa de la Liga Profesional. Y Deportivo Morón, en la primera B nacional, está en la posición 24 con 15 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento, Patronato lleva a la delantera con un 52%. En este partido todavía no hay momios, pero me gusta un doble, que sería un local empate. Seguimos ahora en la Copa de Colombia, donde se va a enfrentar Fortaleza contra Deportivo Cali. Este es el partido número 2, donde el resultado del primer partido lo ganó Fortaleza 3-1. Fortaleza en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Deportivo Cali ha perdido 1, empatado 3 y ganado 1. Fortaleza como local ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2. Deportivo Cali como visita ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos ha ganado 1 vez Fortaleza, 3 veces Deportivo Cali y 1 empate. Y cuando Fortaleza ha jugado como local recibiendo a Deportivo Cali, ha ganado 1 vez Deportivo Cali por un marcador de 2-0 y un empate de 0-0. En este partido, los momios para este encuentro es local 2-80, empate 3-10 y visita 2-37. Bueno, toda esta formación es lo que pude conseguir para ustedes. En este partido, me gusta un local. Seguimos ahora en la División Profesional en Bolivia, en la apertura, donde se va a enfrentar Blooming contra Independiente Petrolero. Blooming en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y empatado 2. Petrolero ha ganado 2 y perdido 3. Blooming como local ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Petrolero como visita ha perdido 3 y ha empatado 2. Nada más han tenido 3 enfrentamientos, uno lo ganó Blooming, uno al Petrolero y otro lo empataron. Blooming está en la posición número 2 en su tabla con 21 puntos y Petrolero en la posición 6 con 16 puntos. Y las votaciones del partido, hay un empate para el Independiente con un 43% con Blooming. Tampoco hay momios para este partido y me gusta un local empate. Antes de continuar, los invito a que se suscriban a mi canal del Don. Si es la primera vez que ves mi video, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y a los que ya están suscritos, muchas gracias por su paciencia, su confianza y por seguir compartiendo este contenido. A más gente que nos gusta el fútbol. Vamos a continuar. En la Liga Futbi de Venezuela, jornada 12, donde se va a enfrentar a Aragua contra la Universidad Central. Aragua en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 y empatado 4. Universidad Central ha empatado 2 y perdido 3. Aragua como local ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1. Universidad Central como visita ha perdido 3 y empatado 2. En la tabla de posición, hasta el momento, Aragua está en la posición 14 con 11 puntos. Universidad Central en la posición 15 con 8 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento, Universidad Central lleva a la delantera con un 40%. Todavía no hay momios para este partido. Y me gusta otro doble que sería un local empate. Seguimos todavía en la Liga Futbi de Venezuela, jornada 12, donde se va a enfrentar a Ara contra Zamora. Ara en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Zamora ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Ara como local ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Zamora como visita ha ganado 1 y empatado 4. Sus últimos 5 enfrentamientos, Zamora ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces han empatado y una vez lo ganó Lara. Cuando Lara ha jugado como local, recibiendo a Zamora, ha ganado sus últimos 5 enfrentamientos. Hasta el momento, Zamora está en la posición 6 con 16 puntos. Y Deportivo Lara en la posición 13 con 12 puntos. Y las votaciones del partido, Zamora lleva a la delantera con un 46%. Todavía no hay momios para este encuentro, pero hoy me gusta un visita. Seguimos ahora en la Liga Nacional de Honduras, clausura, donde se va a enfrentar Motagua contra Olimpia. Este es el partido 1. Motagua en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ganado 3. Olimpia ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Motagua como local ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Olimpia como visita ha perdido 2 y ganado 3. Sus últimos 5 enfrentamientos, Olimpia ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces han empatado y una vez lo ganó Motagua. Y cuando Motagua ha jugado como local recibiendo a Olimpia, Motagua ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces y 3 veces Olimpia. Hasta el momento Motagua está en la posición 4 con 28 puntos y Olimpia está en la posición 2 con 32 puntos. Y las votaciones del partido, Olimpia lleva a la delantera con un 44%, todavía no hay momios para este encuentro, pero voy a aplicar un doble que sería un visita local. Seguimos en la Liga Nacional todavía de Honduras, donde se va a enfrentar Maratón contra Real España, partido número 1. Maratón en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Real España ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1. Maratón como local ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 como local. Y Real España como visita ha empatado 1 y ganado 4. En sus últimos 5 enfrentamientos, Real España ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Maratón y 1 empate. Y cuando Maratón ha jugado como local, recibiendo al Real España, ha ganado en 3 ocasiones Maratón y 2 veces Real España. Hasta el momento Maratón está en la posición 6 con 23 puntos y Real España en la posición 1 con 37 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento Maratón lleva a la delantera con un 51%. Perdón, en este partido me gusta un local. Seguimos ahora en la liga J1 en Japón, jornada 13, donde se va a enfrentar Urawa contra Hiroshima. Urawa en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Hiroshima ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2. Urawa como local ha ganado 3 y empatado 2. Hiroshima como visita ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Urawa ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado. Y cuando Urawa ha jugado como local recibiendo a Hiroshima, ha ganado en 3 ocasiones Urawa y 2 veces Hiroshima. Hasta el momento Hiroshima está en la posición 7 con 17 puntos, Urawa en la posición 14 con 11 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento Urawa lleva a la delantera con un 47%. Y los miemios son local 2, 40, empate 3, 10 y visita 3. En este partido me gusta un doble que sería un empate local. Seguimos ahora en la primera B en Chile, jornada 14, donde se va a enfrentar Melipilla contra Magallanes. Melipilla en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Magallanes ha ganado sus últimos 5 partidos. Melipilla como local ha ganado 3 y empatado 2. Magallanes como visita ha ganado 4 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado Melipilla. Y cuando Melipilla ha jugado como local recibiendo a Magallanes, han empatado en 3 ocasiones y 2 veces Melipilla. Hasta el momento Magallanes está en la posición 1 con 34 puntos y Melipilla en la posición 7 con 16 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento Magallanes lleva a la delantera con un 50%. Y los miemios son local 3, 56, empate 3, 10 y visita 2, 0, 2. En este partido me gusta un visita. Seguimos en la serie B en Italia, Playoffs, un juego de permanencia en su liga donde se va a enfrentar Vicenza contra Consenza. Partido número 1, Vicenza en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Consenza ha perdido 1, ha ganado 3 y empatado 1. Vicenza como local ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Consenza como visita ha empatado 2 y ha perdido 3. De sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 4 ocasiones y una vez lo ganó Consenza. Y cuando Vicenza ha jugado como local recibiendo a Consenza han empatado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado Vicenza. Hasta el momento Vicenza está en la posición 17 en la serie B de Italia con 34 puntos. Y Consenza está en la posición 16 con 35 puntos. Si las votaciones del partido, Vicenza lleva a la delantera con un 46% y los momios son locales 1.95, empate 3.20 y visita 4. En este casillo me gusta un local. Ok, bueno y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla. Les rojo la doble oportunidad y recordarles que toda esta información que yo les proporciono a ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar. Para que lo analicen, tomen su mejor decisión y logren sus objetivos. Ok, y a continuación les muestro los resultados previos hasta el momento. Ya nada más han sido 2, 4, 8 partidos, verdad. Para que lo vayan considerando y comparando con sus quinielas y los goles. Y como han quedado hasta el momento estos partidos todavía están jugándose 5 partidos, 6 partidos para terminar esta jornada, verdad. Muy bien muchachos, muchas gracias por ver mi video, les agradezco mucho y también que me apoyen con un me gusta, pulgar arriba. No olviden de suscribirse a mi canal del Don y seguir compartiendo este contenido a más gente que nos guste el fútbol, ok. Pues muchas gracias, que tengan mucha suerte y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, adiós, suerte. Gracias.